La Cámara de Senadores aprobó el proyecto que declara de interés nacional y cultural la restauración del Teatro Municipal de Villarrica e insta al Ministerio de Hacienda a transferir en brevedad los recursos para su culminación. El emblemático teatro de Villarrica, de la andariega Villarrica, hace 12 años no está en funcionamiento y hay fondos destinados para la reparación proveniente de una cooperación que necesita ser agilizado. Entonces, mi planteamiento es que podamos declarar de interés y al mismo tiempo instar al Ministerio de Hacienda para que agilicen los trámites pertinentes para transferencia de recursos, presidente.